Saludos y bienvenidos nuevamente a Coalición TV Mere, hoy les traigo un videito bien interesante de cómo pulir los farros de su carro Les vamos a demostrar con cositas que tiene en su casa, sencillo sin mucha complicación Con cositas que tiene en su casa, cómo dejar ese farro en un 70 o un 80% como vino de fábrica La visibilidad en la noche se obstruye por la oxidación que el farro ya tiene Así que al final del video lo vamos a dejar como nuevo, no se retire que les vamos a demostrar Aquí tenemos este farro, este es un Nissan Road 2014, este farro como muchos de los carros son de plástico Y entonces les vamos a demostrar cómo vamos a quitarle toda esa oxidación el farro con cositas que tenga en su casa Sin mucha complicación, lo vamos a dejar como un 90% como viene y lo vamos a hacer a mano No vamos a usar ningún tipo de herramienta eléctrica, ni con pulidora, ni nada por el estilo Lo vamos a hacer a mano, les vamos a demostrar cómo vamos a usarle Vamos a usar una lija 1500, en este caso la oxidación está un poco fuerte Vamos a usar una 1000, 1500 y lo vamos a pulir a mano Ok, un pañito con agua, una lija 1000, que es lo que vamos a utilizar Y miren El pañito con agua y le vamos a ir dando o vamos a ir dándole la lija, frotando la lija en modo circular Tratar de no tocar mucho el carro, luego le voy a poner una cinta adhesiva para protegerlo Le vamos a dar esta almita para ir removiéndole el óxido que tiene el farro Vamos a cambiar la hora a una 1500 Y vamos al mismo proceso Le removimos, ya le removimos todo el óxido que tenía Vamos a secarlo Voy a ponerle un poco de cinta adhesiva alrededor para proteger el carro Y lo vamos a pulir Miren, producto que vamos a usar, agua, lija y una cera La cinta adhesiva, verdad? Pues si usted la quiere comprar, la puede comprar Pero miren, es simplemente para proteger el vehículo Vamos a proteger el vehículo Tenemos ahí protegido ¿Qué vamos a necesitar? Proximo Una cera común y corriente Esto es una cera, mira, esto es lo más barato que usted puede conseguir Esto es una cera bien barata Es color negra porque la compré para un carro negro Pero puede ser cualquier cera Cualquier compuesto de pulidor que usted pueda conseguir Es más económico, no importa Lo importante de esto es la lija que le dimos Y usted puede observar ahora Le digo que esta cera, esto es leña que no arde Esto sí que es la cera más barata que yo he podido conseguir Y mira cómo hace el trabajo Lo vamos a hacer completo Le voy a dar otra manita Y miren mi gente Miren mis seguidores Cómo ya el coco está pulido Y fue a mano Si tenemos una máquina para poderlo hacer, ¿verdad? Pasamos menos trabajo Pero miren Miren esto Y ahí nos vamos a economizar Un montón de dinero Miren el coco Miren cómo eso quedó Mirenlo 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 Nuevo 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 Aquí no hay ningún Efecto de cámara Ningún contraste Mirenlo 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 Este trabajo Le puede tomar Entre 15 a 30 minutos No es un trabajo complejo Tampoco es un trabajo Muy difícil Yo le he demostrado Que usted lo puede hacer con cositas que tiene en su casa Ahora bien, alerta Este trabajo es sumamente importante Porque con el óxido que el foco tenía O con el faro tenía No permite que la luz emita bien la luz el faro Y al no poder de noche emitir bien la luz el faro Usted pues no tiene visibilidad nocturna Y eso es un riesgo de seguridad en su vehículo Así que es importante siempre mantener esos faros bien limpios El consejo es que siempre una abeja al mes Por lo menos le dé una lijita Si le gustó el video Pues déjenos un dedito arriba Gracias por estar con nosotros Suscríbase al canal Dios le bendiga Dios le cuide Chaito corillo